¡Vamos a repasar la última obra del conjunto de Rubén Baraja, que viene marcada por esa victoria en Cartagena, una victoria sufrida, pero bueno, con los deberes cumplidos, los deberes hechos para pasar a esos octavos de final, que ya tenemos rival, que será en Mestalla ante el Celta de Vigo, volverá Don Rafael Benítez a Mestalla, y ojalá que Valencia, que hay muchísima ilusión puesta, sobre todo en la afición, en esta competición, pues pueda pasar a cuartos, y por qué no, seguir avanzando hasta una posible final, y por qué no, pues hasta un posible título. Para ello, vamos a organizar un poquito el programa, vamos a hablar primero con nuestro compañero Carlos Subiela, que estuvo presente en el estadio del Cartagena, viviendo ese Cartagena 1, Valencia 2, y luego pasaremos a la tertulia, como siempre, con nuestros compañeros Álvaro Payares y Arturo Roda. No sin antes, tengo que darle las gracias, una vez más, un programa más a nuestros compañeros y amigos de la Academia Navarro Bomber, que quien no lo sepa, es una academia especializada en las oposiciones de bomberos aquí en la Comunidad Valenciana, así que si tu objetivo y tu deseo es ser bombero en la terreta, no dudes en apuntarte en la Academia Navarro Bomber, os vamos a dejar sus enlaces a su página web, a sus redes sociales, en nuestras cuentas de e-books, en nuestras cuentas de Instagram, de Twitter, de Facebook, etc, etc, para que le podáis echar un vistazo y para que os apuntéis. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a dar paso ya a nuestro compañero Carlos Subiela, que estuvo ahí en Cartagonova, viendo el Cartagena Valencia. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, Carlos, cuéntanos, cuéntanos cómo viste el partido, el viaje, día 7 de enero, cuéntanos un poquito. Pues sí, fue el regalo de Reyes. Como iban amigos, pues dije, va, me sumo al viaje y la verdad que no me arrepiento porque sí, fue una victoria sufrida, pero de las que gustan. Bueno, o sea, no vimos al mejor Valencia, pero las formas y el hecho de ganar en una prórroga así casi in extremis, pues como que motivó a la afición. Después del partido tan malo que hizo el equipo. O sea, eso fue lo que tapó un poco la actuación del Valencia. Sí, al final cumplieron con lo que tenían que hacer, ¿no? Es verdad que las sensaciones igual no son muy buenas, pero al final tenías que ganar, avanzar a octavos y así lo hicimos. Antes de ir al partido, bueno, tú llegaste prontito por la mañana y a Cartagena. Ya había muchísimos valencianistas, vimos ahí los vídeos por redes sociales que publicaste. ¿Cuántos valencianistas habían en las gradas del Cartagonova, más o menos? Yo creo que en las gradas había menos de los que se vio por la calle. O sea, yo de verdad que iba con las expectativas bajas y vi más ambiente fuera que dentro del campo. Igual fue algo solo que como que engañada vista al ver a toda la gente metida en un rincón del estadio. Pero sí, es como que por fuera, desde la primera hora de la mañana, ya oí a Estracas, Bengalas, ya lo vimos en los vídeos, que el ambiente en Cartagena era valencianista. O sea, fue bastante bonito ver ahí las bengalas naranjas nada más llegada a la ciudad. Sí, la verdad que los vídeos son bastante bonitos ahí con los cánticos, la verdad que bastante guay. Y la afición del Valencia que vuelve a no fallar, ¿no? Siempre ahí pendientes, ¿no? De su equipo, de su escudo. Por cierto, luego dentro del estadio es verdad que hubo una movida entre aficiones. Igual no hubo tan buen ambiente entre la afición del Cartagena y la del Valencia. No sé por qué se ha generado esa crispación. Yo creo que un poco después de aquella eliminatoria que pasamos, donde Chaume hizo ese gesto en el penalti de Ortuño. Que por cierto, Ortuño se la devolvió con ese primer tanto del Cartagena. ¿Tú pudiste ver algo? Porque en redes sociales sí que se habló de que le increparon a la afición del Valencia. ¿Tuviste algo? Sí, yo estaba en el córner opuesto al de la afición del Valencia. Estaba más cerca del otro fondo. Y sí, me enteré más por redes que otra cosa. Lo que empecé a escuchar fueron cánticos del Valencia en contra de la afición de Cartagena. Porque se ve que empezaron a arrojar objetos como latas o como botellas hacia la afición del Valencia. La verdad que es un peligro que la grada visitante esté ahí en el primer anillo. Porque evidentemente te pueden caer cosas de gente celebrada que va al fútbol. Pero bueno, en todos los estadios hay de esos y en Cartagena pues más de lo mismo. Bueno, vamos a lo que fue el partido. Carlos, tú lo has comentado un poquito, has de una pincelada de que el Valencia, bueno, pues las sensaciones no fueron las mejores. No sé si te sorprendió ese inicio tan malo del equipo. ¿Cómo viste tu sensación general? Pues sí, me sorprendió, la verdad. Porque Baraja optó por empezar el partido con un once bastante titular. Sin rotaciones bastante locas. Solo la de Chaume y recuerdo pocas más. Sí, Pepe Lu, estaban todos en el once. No, Marí era la única novedad. Y es eso, que el arranque de partido, después de ver cómo dominaste en Mestalla el Villarreal, pues no era el arranque que te esperabas. Y menos de una eliminatoria de Copa del Rey. Totalmente. Pues es verdad que en este tipo de eliminatorias, el otro día lo comentábamos aquí en la picaeta, siempre es verdad que el equipo de primera que juega contra el segunda, igual no encara de la misma forma el partido que el de segunda. Porque al final Cartagena es colista de segunda división, juega ante su gente y siempre va con una intensidad un poquito mayor que el equipo de primera, en este caso que era Valencia. Pero es cierto que sorprendió ese inicio tan malo de los de Baraja. Por cierto, yo creo que el partido evidentemente queda marcado por esa expulsión del jugador del Cartagena. ¿A ti qué te pareció en directo? A mí en directo, pues yo vi una roja clara, porque la entrada sí que es verdad que fue dura. Pero luego, viendo repeticiones, o sea, teníamos a la grada del Cartagena una fila debajo nuestra y no había nada que separaba la zona de prensa, la de la afición. O sea, subían y bajaban como querían, se ponían detrás nuestra. O sea, que empezaron a preguntarnos por si teníamos imágenes. No, no tal, porque no había pantallas para los de prensa. Teníamos la información de redes y vimos en las repeticiones que no, que el contacto es mínimo. Y pues yo creo que se equivoca. Lo dijo después el entrenador, Julián Calero, lo dijo después en rueda de prensa, que a él no le molestaba el hecho de que el árbitro se equivocase, porque es persona y todos nos equivocamos. Lo que sí que le molestó fue que, tras ver la repetición de la jugada, el colegiado le volviese a apoyar su decisión. O sea, para mí no es ni amarilla, si me apuras, como dijo él en rueda de prensa. Ya, sí, la verdad que yo lo vi en casa, lo repitieron en la tele y pues igual en directo sí que parece la entrada dura y puedes equivocarte y sacarle roja, pero para mí es amarilla clara o incluso podría darse el caso de que no fuese ni amonestado. Pero bueno, al final a veces nos perjudican, esta vez nos beneficiaron y esto el Valencia lo aprovechó para darle la vuelta al partido. Tú estuviste en la rueda de prensa, que le preguntaste por David Otorbi, que fue el debut del chaval, el jugador más joven, debutar en la historia del Valencia. ¿Cómo lo viste? Pues el joven me sorprendió, la verdad. O sea, en el Mestalla, en el filial, casi que no lo hemos visto. Y el salto a jugar, a debutar con el primer equipo, pues la verdad que siempre los jugadores van con dudas, van con miedo, no se atreven a intentar, yo qué sé, encarar. Y David Otorbi, vamos, jugó sin ningún tipo de miedo, encaró sin pensar en su edad, o sea, me impresionó mucho y el debut del joven, pues, gustó a todos, dejó buenas sensaciones y lo que dijo Baraja, que ahora pues le toca seguir trabajando para sumar más minutos y la verdad es que promete. Sí, totalmente, buen pelotero tiene ahí el Valencia, a ver si lo podemos aprovechar y, bueno, aún es muy joven y seguro que lo veremos, si Dios quiere, en el primer equipo dentro de poquito. En esa rueda de prensa, Carlos, yo vi a un Baraja bastante autocrítico, bastante contundente con los jugadores, diciendo que habían aprendido una lección, que así no se podía salir a jugar porque, pues lo más seguro es que te hubiesen eliminado. ¿Cómo viste al Pipo? ¿Lo viste ahí exigente con el equipo? Sí, lo que tocaba, vamos, después de ver el partido que hizo el Valencia, pues, tocaba un mínimo de exigencia que luego en el vestuario supongo que también la habría. O sea, el equipo no salió bien y el Pipo, pues, lo confirmó y lo dijo sin ningún tipo de tapujos en la rueda de prensa. Aquí llevamos varias semanas hablando de la Copa, porque el Valencia, bueno, pues después de esa victoria en Vallecas, después de ganar al Villarreal y si me apuras también ese empate ante el Barça en Mestalla, pues está en una posición bastante cómoda en la clasificación. Así que aquí estamos bastante optimistas y bastante ilusionados con la Copa del Rey. Ya ha salido el sorteo, nos toca el Celta de Vigo en casa. ¿Tú estás ilusionado con la Copa? ¿A quién no le ilusiona la Copa del Rey? O sea, yo creo que la afición del Valencia quiere el trofeo de la Copa del Rey como ningún otro lo quiere. O sea, la tensión, la emoción que se vive siempre que el Valencia juega Copa es diferente a, no sé, no sé cómo la vivirán otros equipos, pero Mestalla se vive cada noche, que ahora tenemos la suerte de vivirla el miércoles que viene frente al Celta, que sí. Que es un rival que en Copa, pues, te la puede liar, pero no era de los complicados del bombo. Era un sorteo, eso te iba a decir, era un sorteo bastante complicado porque prácticamente no había sorpresas, salvo la del Tenerife y la de Unionistas. Lo demás eran todo equipos de primera división. O sea, que por lo que te he escuchado estás contento, ¿no?, con el sorteo. Sí, sí. O sea, que venga el Celta Mestalla y que el Valencia pase de ronda sin complicaciones. Bueno, pues, veremos. El sorteo presente y todo. Veremos a ver, octavos de final, si pasamos ante el Celta, que ya hemos jugado en Mestalla esta temporada, hemos empatado cero, tirando cero tiros a puerta, así que hay que mejorar ese rendimiento para poder superar esta eliminatoria, que seguro que Rafa Benítez, pues, no lo pondrá nada sencillo. La última pregunta que te hago, Carlos, y te dejo ya. Siguiente partido, Cádiz-Valencia, domingo, cuatro y cuarto. Un estadio que, pues, también nos tiene muchísimas ganas, después de todo lo que pasó con Diacaví y con Cala. ¿Qué esperas de ese partido? Pues, yo creo que el Valencia tiene que ir con todo. O sea, ahora mismo no hay que pensar ni en Celta, ni en Benítez, ni en Copas, ni en nada. O sea, ahora mismo, partido a partido, lo que repite Baraja, al igual que muchos entrenadores, es el vivir el presente y dejarnos de futuros, vivir el próximo partido contra el Cádiz, que tienes que ir a sacar los tres puntos, porque sí, ahora mismo, como tú antes has dicho, el Valencia está en una posición cómoda en la tabla de clasificación, pero que en dos días estás en el hoyo. O sea, hay que seguir y el estadio es complicado, ya lo sabemos, que es complicado rascar puntos allí, pero yo confío en que siga la racha y el Valencia siga sumando. Es un partido importante en el que si el Valencia consigue ganar un estadio difícil, aunque el Cádiz no esté bien, pues es pegar un golpe encima de la mesa, tener más puntos en la clasificación y encarar el partido del Celta, pues con toda la motivación del mundo, seguro que habrá un ambiente increíble en Mestalla y ojalá pues ganemos ante el Cádiz y pasemos también ante el Celta. Te lo contaremos aquí, Carlos, muchísimas gracias por pasarte y nada, cuando quieras, aquí estás invitado para hablar del Valencia Club de Fútbol. Perfecto, muchas gracias, Elchi. Bueno, pues vamos ya a la tertulia aquí de Comando Che, doy paso a mis compañeros ya habituales, Arturo Roda, ¿qué tal Arturo, cómo estás? Estamos y alegres de estar. Hombre, no hemos perdido todavía en 2024, así que estamos y estamos alegres, como tú bien has dicho. Y Álvaro Payares, ¿qué tal Álvaro, cómo estás? Buenas, Elchi, pues estamos y estamos con ganas. Con ganas, ¿eh? Yo estoy con ganas, ilusionado, no sé si demasiado, no sé si demasiado porque la leche puede ser más grande, pero es verdad que estoy ilusionado, ya lo he dicho aquí muchísimas veces, en la Copa del Rey debido a la situación clasificatoria que tiene el Valencia en Liga. Vamos a la Copa del Rey, ahora analizaremos ese Cartagena-Valencia, que hicimos los deberes, pero unos deberes un tanto mal hechos, porque el partido nos dejó malas sensaciones, sobre todo esa primera parte, ese inicio del partido muy malo, pero antes vamos a comentar lo más reciente, que es el sorteo de Copa, de octavos de final, que yo la verdad que estoy bastante contento con el resultado, con ese emparejamiento ante el Celta de Vigo en Mestalla. Volveremos a ver a Rafa Benítez en Mestalla, será el miércoles que viene a las 8 de la tarde en Mestalla, habrá un ambientazo increíble y si pasamos pues llegaremos a cuartos de final. Os pregunto, ¿qué os ha parecido el sorteo? ¿Estáis contentos? Empiezo por Arturo. Bueno, a ver, no quiero, bueno, es verdad que no estamos dentro del club, ¿no?, pero creo que hay que tener la mayor de las cautelas, pero es cierto que el sorteo podía ser peor, ¿no?, porque, a ver, hay que ser honestos, el Celta de Vigo es el primero que está fuera de los puestos de descenso, solo uno por debajo y lo tienes lejos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido he sido un buen sorteo. Bueno, podía haber sido peor, bueno, pero creo que el Celta también tiene las armas suficientes como para eliminarte. Es cierto que todo lo que forma parte del guión que podemos relatar o escribir en torno a esta eliminatoria daría favorito y crearía un escenario muy positivo para Valencia, pero justamente a mí eso es lo que más me inquieta. ¿Álvaro? Yo estoy contento. Yo, partiendo de la base de que yo quería jugar en Mestalla, o sea, a mí, sinceramente, haber jugado ante Unionistas o Tenerife, es verdad que son rivales de menor categoría y seguramente el Unionistas, pues sería el deseado por todos, a mí no me hubiese terminado de dar confianza porque ya vimos cómo se nos complicó el Cartagena, el Unionistas viene de eliminar al Villarreal y no creo que hubiese sido un partido, al menos para mí a nivel de sensaciones, tan, no sé cómo decirlo, pero no me hubiese dado tantas buenas sensaciones. Sin embargo, jugar en Mestalla y en este caso ante el Celta, que lo ha dicho Arturo, digamos que es el rival que peor está en Liga, creo que hemos tenido esa fortuna de, pues bueno, lo primero jugar en Mestalla, que para mí me da un plus de confianza y creo que al Valencia también se lo va a dar, y luego ante el rival que teóricamente peor está en Liga, pero esto es como todo, es fútbol, hay que jugarlo y hay que ganarlo, pero sobre el papel creo que hemos tenido suerte en este sorteo. Yo estoy muy de acuerdo, yo lo decía el lunes en la picadeta antes del sorteo, quería jugar en Mestalla porque creo que el sorteo podía haber sido peor y muchísimo peor, porque estaba muchísimo primera, podía haberte tocado en el Santiago Bernabéu, en el Metropolitano, en Montjuic ante el Barça, pero no sé si podía haber sido mejor. Por favor, me explico, yo estoy un poco en la línea que ha dicho Álvaro, que el Valencia vaya a jugar a Tenerife, que vaya a jugar a Salamanca, viendo cómo afrontó el partido ante el Cartagena, no sé yo si estuviera tan tranquilo ahora mismo si nos hubiese tocado uno de esos dos equipos. Luego hay que salir, jugar y ganar ante el Celta, eso está clarísimo, pero a priori pues juegas en tu estadio, viene un Celta que obviamente la Copa tiene un papel secundario porque está inmerso ahí en esa pelea por no bajar a segunda división, pues a priori el Valencia tiene el cartel de favorito y a priori si no pasa nada el Valencia debe superar esta eliminatoria. ¿Qué puede perder? Pues sí, por supuesto, como pudiese perder si hubiese le tocado el Tenerife o el Unionistas, como perdió ayer el Villarreal y esto de fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero es cierto que yo estoy contento con el resultado del sorteo, veremos a ver si pasamos a cuartos de final. El partido, como he dicho, será el miércoles 17 de enero a las 8 de la tarde en Mestalla, las entradas saldrán a partir de este miércoles 10 de enero a la venta, así que cualquiera que quiera ir a este partido, pues a partir de mañana que sepa que puede adquirir las entradas. Un partido que, por cierto, para los abonados entra en el abono, así que no tendrán que sacarse una entrada. Bueno, pues para darse este emparejamiento, este Valencia-Celta, pues el Valencia ha tenido que pasar 16 de final, que él nos tocó ante el Cartagena. Un partido que ya decíamos que se nos podía complicar, pero que a priori el Valencia era favorito, porque el Cartagena va con lista de segunda división, el Valencia venía una buena dinámica, de empatar ante el Barça, de ganar al Rayo, de ganar también al Villarreal en casa, jugando un muy buen partido. Es verdad que se nos complicó, empezamos muy mal, o sea, los primeros minutos del Valencia fueron horribles, de hecho, pues ahí nos metió Gol Ortuño, ¿no?, con ese 1-0. Luego, a raíz de la expulsión, que ahora os preguntaré por ella, pues el Valencia supo aprovecharla y fue superior al Cartagena. Fue superior sin crear tanto, muchas ocasiones de peligro, pero sí que tuvo el control de la bola, sí que fue superior en esas estadísticas al conjunto de Calero. Y luego ya, pues en la prórroga, pues remontó ese partido con ese gol de Gaia un poco chorra, pero bueno, al final vale lo mismo que si hubiese sido de chilena. 1-2, pasamos a octavos, cumplimos con los deberes, pero las sensaciones no son positivas. Vimos a un Baraja bastante crítico con el equipo, de que así no se podía empezar, de que hemos aprendido una lección de este partido. A mí me gustó mucho ese mensaje del Pivo Baraja. Os pregunto, ¿qué sensaciones os dio el equipo? ¿Entendéis esa relajación inicial? ¿Sois exigentes y sois muy críticos y muy duros con el equipo? Contad un poco vuestras sensaciones de esta victoria en Cartagena. Álvaro. Bueno, pues un poco la sensación, lo que has comentado tú, ¿no? Al principio el Valencia casi que ni se presentó, ¿no? En el Cartagena, creo que el Valencia salió con quizás la sensación de demasiada tranquilidad, de decir, oye, somos mejores, vamos a acabar ganando, ¿no? Creo que a mí me dio esa sensación, ¿no? De decir, para... o sea, no nos hace falta jugar 90 minutos a tope, con que juguemos 45 vamos a ganar igual. Y creo que obviamente el equipo se equivocó, porque se puso por detrás en el marcador muy prontito. Y sinceramente, y creo que... Tengo que decirlo, si no llega a ser por la expulsión, el partido se hubiese complicado muchísimo. Yo creo que si el Cartagena no se queda con 10, no sé si el Valencia hubiese reaccionado y se hubiese hecho con el control del partido como se hizo, que puede que sí, porque esto es como todo, es hablar por hablar, pero sí que creo que sobre el papel y viendo lo que pasaba y lo que pasó en la primera parte, le hubiese costado mucho más. Y entonces creo que esa expulsión nos benefició. Para mí la expulsión es... Creo que es una... Para mí es una entrada totalmente innecesaria en una zona del campo donde no hay ningún tipo de peligro. Y creo que el jugador del Cartagena hace una entrada, para mí, muy dura, sobre todo al pie de apoyo de Fran Pérez, que creo que es el agravante que lo convierte en roja, ¿no? Porque tiene el pie apoyado y ahí va con la plancha y le podría haber hecho muchísimo más daño del que le hizo. Y a raíz de ahí, de la expulsión, pues el Valencia, lógicamente, con uno más, con jugadores de mayor categoría, siendo el equipo de primera división, pues se hizo con el control del partido. Pero sin embargo, al final los goles, pues bueno, llegaron en el primero, sí que es verdad, cierta estrategia, por decirlo de alguna forma, después de ese balón parado, el disparo de Sergi Canos, que por cierto, estoy muy contento por Sergi Canos. Creo que este gol le sigue dando confianza y poco a poco se está enganchando al equipo. Y luego, pues el segundo de Gaia, pues bueno, entra porque quiere la Cheperudeta, porque es un gol que prácticamente en ese momento me desesperaba que ese balón terminas entrando, ¿no? Al final lo más importante es que terminas ganando, terminas clasificándote a octavos, estás en ese sorteo y juegas ahora los octavos en Mestalla. En cuanto al juego, pues bueno, creo que Baraja sabe que no hicieron un buen partido, pero que al final el objetivo se cumplió, de mejor o menor manera, pero el objetivo se cumplió y más allá de sacar conclusiones de juego o no, creo que sobre todo el nivel mental, el aspecto mental de la primera parte, de que para mí el equipo salió excesivamente relajado. ¿Arturo? Bueno, estoy de acuerdo en muchas de las cosas que ha mencionado Álvaro, creo que la expulsión es vital para entender el surgimiento de una actitud por parte de los jugadores del Valencia. No sé si diría la palabra exigente por cómo actuó el Valencia a la hora de mostrarnos críticos en la primera parte, ¿no? De hecho, escuchando la rueda de prensa del Pipo me sorprendió mucho porque es un comentario típico que hacemos los periodistas, ¿no? No hemos salido contundentes, no hemos salido con exigencia, dormidos... Mencionó esa serie de términos a la hora de hacer referencia a la primera parte. A mí me sorprendió mucho porque lo dijo con una naturalidad, porque muchas veces achaca que esos comentarios cuando se hacen para hacer alusión al rendimiento de un equipo, a veces, digo por esto, por los profesionales del fútbol, como que no tienes argumentos futbolísticos para mencionarlo. Y es una cosa que influye mucho, ¿no? Me molesta porque me molesta que no le hayan dado la importancia al partido contra el Cartagena, que es cierto que era el colista de la segunda división, pero también es cierto que es un equipo muy intenso, que tiene un entrenador que la parcela defensiva la tiene muy bien trabajada y es verdad que el Cartagena no tenía malos jugadores. Es verdad que era como como un cementerio de elefantes viejos, ¿no? Mucho nombre de jugador conocido. Los Miquel Rico, los Ortuño, Verdú, ¿vale? Mucha veteranía ahí, que es lo que precisamente hace que el partido se te complique porque son jugadores que saben manejar los tiempos y el Valencia ahí creo que peco de pardillo, ¿no? Si se podía decir. Me pareció interesante la respuesta, pero creo que esa respuesta viene explicada y viene dada por la expulsión, ¿no? Una expulsión que a mí, os tengo que ser sinceros, me genera dudas. No tengo una opinión clara de que no lo sea porque es cierto que el jugador va con el pie por delante y tocar toca, que si es suficiente o no, la verdad es que me podría declarar incompetente a la hora de declinar mi opción hacia una u otra u otra opción, pero sí que es verdad que creo que pitara lo que pitara podría ser válido, ¿no? Es cierto que a mí me suele gustar que a la hora de expulsar a un jugador pasen más cosas graves que lo que vi en esa jugada, pero cuando la vi dije, pues no tengo tan claro que no lo sea, no me deberías decir no lo es. Ahora, en la época de VAR creo que esa acción se hubiera revertido, eso es verdad, que también creo que como tú mencionaste en el vídeo que estamos ante el peor árbitro de Primera División, también es verdad y además su forma, no sé si os fijasteis la forma en la que sacó la tarjeta, yo le veía en la cara duda, duda, incluso duda y él creyendo que no duda y diciendo, no, esto es así, entonces me parece bastante malo, ¿no? Y luego, esperaba más en cuanto a la actitud y es lo que me preocupa porque además salieron bastantes jugadores titulares y luego me gustaría hablar de Javi Guerra que creo que hay ahí tema, creo que ha habido una bajada de nivel importante y habría que ver a qué se debe. Sí, ahora hablaremos de nombre propio porque también podemos tener malas noticias como la de Javi Guerra en esa posición que la verdad que no está teniendo buen rendimiento, también la buena noticia de David Otorbi que ahora también comentaremos, pero antes yo sí quería recalcar un par de cosas que habéis comentado, yo en cuanto a la expulsión soy bastante claro, para mí no es roja, para mí eso no es roja, de hecho yo creo que si hubiese habido VAR se hubiese corregido y lo hubiese relacionado con una amarilla. Carlos Subiela que estuvo ahí en el estadio nos dijo que en directo parecía roja porque la entrada fue durísima y entiende la expulsión del árbitro pero que luego viendo las imágenes no le parece roja, así que por entender un poco por qué expulsó es cierto que nuestro compañero que estuvo ahí en el estadio se ve que en el estadio fue un entradón, o eso apareció desde la grada. Luego es verdad que con las imágenes a vosotros os parece o Arturo tiene más dudas a ver si le parece roja, a mí no, pero bueno, bienvenido sea, que a veces nos perjudican, pues oye, esta vez nos han favorecido desde mi punto de vista. Yo considero que es el peor árbitro de primera división, no por este tipo de errores, porque todos somos humanos y podemos fallar, sino porque todos los partidos se le van de las manos, este partido se le va de las manos, empieza a expulsar la gente, empieza a sacar amarillas, es un partido de Copa de dieciséisavos que no estaba siendo agresivo, no estaba siendo pues el típico partido de bajar al barro y pegarse patadas como aquel Valencia-Getafe y se le fue de las manos, pero es que te pones el Cartagena-Valencia, se le va de las manos y te pones el próximo partido que pite, que puede ser un Girona-Rayo y también se le va de las manos, por eso considero que es un árbitro para mí el más flojo, no sé si llamarle malo, pero sí el más flojo de primera división. Y luego sí que quería recalcar que yo veo demasiado pesimismo respecto a este partido, respecto a la actitud del equipo, o sea, creo que Valencia hizo un partido habitual de un equipo de primera en Copa contra un equipo de una categoría inferior. Yo, pues no sé si suerte o desgracia, vi casi todos los partidos de los dieciséisavos, casi todos, estuve en casa y la verdad que lo vi. Por ejemplo, hablando del próximo rival del Valencia, yo vi el partido del Celta, el Celta empieza, es verdad que bastante concentrado y bastante concienciado en ir a por el partido, mete en los primeros minutos, pero luego le remontan, luego pega un bajón, se relaja y acaba remontando la Morevieta, 2-1, luego le vuelve a dar la vuelta al marcador porque al final tiene mucha más calidad en su plantilla que la Morevieta y acaba remontando. Veo, por ejemplo, un Osasuna que sufrió en Castalia de lo lindo. Veo un Sevilla que más de lo mismo, empieza la segunda parte empanado, sin una intensidad y le empata el Racing de Ferrol y luego tiene que meter en el minuto casi 90. O sea, que esto no justifica a los jugadores y que me parece fenomenal el discurso de Baraja de ser exigente y de decir, oye, escuchadme, si jugáis así y si iniciáis los partidos así, pues probablemente contra Z no se eliminen. Me parece fenomenal, pero que veo demasiado pesimismo de, es que no han tenido actitud, no lo digo por Arturo en este caso, sino por lo que leía yo por Twitter a algunos compañeros también de, no puede ser, es una vergüenza, es lamentable, bueno, no sé, yo tampoco lo veo así. Critico al equipo de que, oye, no se puede iniciar un partido así, creo que este partido nos ha dado una lección de, oye, o das el 100%, o este equipo no le gana a nadie, o le va a costar ganar a alguien mucho, perfecto, pero es que veo los partidos de todos los primeras y incluso el Barça, ¿no?, contra un barbastro, acabó casi pidiendo la hora. O sea, que es habitual ver este tipo de partidos en un equipo de primera división, que no tiene que sucederse, ya, pero sucede, pero sucede, porque ya lo dijo Baraja en la previa y en el postpartido. Este partido, si nos ponemos a mirar calidad, es indudable que el Valencia tiene muchísima más calidad que el Cartagena, pero estos partidos hay sorpresas por la intensidad, porque el rival va al 100% y tú vas al 70%, y a lo mejor al 70% no te da para eliminarlo, como le pasó al Villarreal, que cayó eliminado contra un equipo que no es ni profesional. Pues puede pasar, pero que yo veo demasiado pesimismo en cuanto, es que es lamentable que el equipo salga así a jugar, no sé, está claro que hay que ser exigentes y hay que ser críticos porque somos el Valencia y porque somos muy coperos y porque tenemos que pasar, pero yo tampoco vi una exageración de lamentable, no sé, no sé, quería apuntar eso porque sí que vi cierto pesimismo en el entorno valencianista y yo creo que tampoco fue para tanto, vaya, corregirlo, sí, por supuesto, pero creo que tampoco es para utilizar adjetivos de lamentable o, no sé, o vergonzoso, me parece un poco, un tanto exagerado. Hablando del partido, nombres propios, porque ya hemos analizado pues cómo fue el transcurso del encuentro, esa victoria, hablando de nombres propios, yo creo que hay que quedarse, de hecho en la picadeta lo hablamos, por uno positivo y uno negativo, sobre todo el negativo igual Javi Guerra, que no dudamos obviamente de su calidad porque es buenísimo, pero sí que es cierto que aquí llevamos diciendo semanas con el resurgimiento de Guillamón pues que se tenía que asentar ese doble pivote Pepe Lu-Guillamón y un poco por delante Javi Guerra, se hizo la primera probatura ante el Cartagena y la verdad que no funcionó, Javi Guerra pues la verdad que no estuvo bien el chaval, lleva meses estando mal, de hecho aquí lo hemos dicho muchas veces de que merecía un banquillazo y a mí también me preocupa su situación, no sé si es que mentalmente está pensando en otra cosa, si es que esa posición no le viene bien, yo sigo confiando que vamos a ver al mejor Javi Guerra de aquí a final de temporada, pero es cierto que estamos grabando esto a 9 de enero y a 9 de enero pues hace tiempo que nos vemos a un gran Javi Guerra que es el que tiene que tirar del carro porque es un jugador que ya ha demostrado que tiene calidad suficiente para ser el líder de este equipo. Arturo, te he visto con ganas de hablar con Javi Guerra, ¿a qué crees que se debe ese mal partido o esos malos partidos? Pues yo creo que es lo más normal de un jugador de la trayectoria de Javi Guerra, quiero decir, no todo el mundo es Sergio Busquets, es Pedrito, jugadores que estaban en tercera división o sí, tercera división en ese momento y ascienden a un primer equipo y mantienen la regularidad durante los siguientes años, ¿no? Creo que eso es lo más complicado y creo que es lo que tiene que trabajar Javi Guerra y creo que está en ese proceso, es que por tiempo es lo más normal del mundo, condiciones las tiene, creo que tiene que seguir trabajando el coco, no lo digo que sea malo, sino que tiene que seguir trabajándolo en el sentido de a lo mejor incluso afianzar lo bueno que pueda tener y pensar al respecto, ¿no? Creo también que no sé cómo habrá gestionado ese banquillazo, porque ya no solo que lo diga Sergi, que lo diga Arturo en Comando Che, sino que Baraja lo ha evidenciado, ¿vale? Lo ha evidenciado y lo ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, esa gestión por parte del jugador no sé cómo será, ¿no? Es cierto que lleva un par de partidos flojos, simplemente se menciona, todavía creo que no hay caso de Javi Guerra, pero hay que estar atentos, ¿no? Creo que hay que estar atentos y también normalizarlo, hablar de que tiene, que está teniendo un rendimiento discreto, que no malo, discreto, ¿vale? Por matizar lo que había dicho antes, porque el chaval también tiene que saber e interpretar lo que la gente dice, ¿no? Coger lo bueno y descartar lo malo, él tiene que saber que no está destacando, que hay que ver también si ese rendimiento que nos ofreció tanto el año pasado como al principio de esta temporada es lo que es Javi Guerra o era fruto de otro tipo de circunstancias, ¿no? Y eso es lo que tiene, ese es el mayor reto ahora mismo de Javi Guerra. Creo que por encima de cualquier otra cosa, confirmar esas sensaciones es lo más importante, ¿no? Y también te digo una cosa, creo que del rendimiento de Javi Guerra pueden depender en gran medida las aspiraciones del equipo, ¿no? Porque sin una aportación tanto suya como del banquillo y un rendimiento mejorado no solo en casa sino fuera, a mí se me antoja imposible pensar en cotas mayores, ¿no? Entonces, sin ese tipo de elementos, el Valencia vagará por la tabla clasificatoria, pero en cuanto volviendo a Javi a Javi Guerra yo creo que su rendimiento está más más orientado a que su cuerpo también está experimentando cambios y adaptarte a esos cambios creo que también lleva un tiempo. Me acuerdo una vez que hablé con Soler de que él empezó aquella pretemporada en la que debutó con el Valencia en el primer equipo empezó con una pretemporada de un equipo filial que estaba en el momento en segunda B y luego debutar en primera y mantenerlo me decía que eso le costaba que era lo que más le había costado el nivel físico el ritmo la velocidad que el primer partido a pesar de haber jugado 20 minutos o así creo que fue me dijo acabe reventado como si hubiera jugado 90 minutos en segunda B y luego si pensamos en Carlos Soler la siguiente temporada ya le vimos mantener ciertos ciertos rendimientos y ofrecer una mayor una mayor rentabilidad para el equipo conforme iban pasando los años y su cuerpo se iba acostumbrando a la élite competitiva su rendimiento se iba regularizando y eso es lo que le llevaba también a ser internacional con España y creo que eso es lo que tiene que y ese es el proceso de Javier para mí esa es la principal explicación de por qué su rendimiento y también yo creo que él quiere hacer más cosas con la cabeza que a lo mejor su cuerpo pues ahora mismo le está diciendo que no le da para esas exigencias Bueno yo creo que es un proceso como tú bien has dicho de un chico de 20 años que es su primer año en la élite así que es normal que de estos bajones de rendimiento pero a mí no me cabe ninguna duda de que Javi volverá pues a a brillarnos con grandes actuaciones como ya ha hecho esta temporada a principio y como sobre todo hizo la temporada pasada que fue uno de los artífices de que el Valencia pues se quedase en primera y no consumar una catástrofe deportiva Álvaro de nombres propios pues ya hemos hablado bastante de Javi Guerra no sé si te quieres quedar con alguno más en el aspecto positivo ya te has quedado con Canos en el negativo no sé si señalará un futbolista creo que tampoco es un partido para señalar sí que comentar lo de Javi Guerra porque viene continuado en el tiempo en los últimos meses pero si no sí que te quiero preguntar por David Otorbi que se convirtió en el jugador más joven de la historia en debutar en el Valencia Club de Fútbol 16 añitos supera a Diego Rivera pues oye una buena noticia que tuvimos y que para mí ya doy mi valoración sobre sus minutos en Cartagonova creo que hay un buen futbolista que tiene que cumplir etapas obviamente que es muy joven que no le podemos echar ya a los leones como hemos hecho con otros futbolistas recientemente pero creo que es un jugador un extremo de los que ya no quedan que encara que va a línea de fondo que centra que es muy rápido a mí me gustó los minutos que tuvo el otro día y creo que lo veremos en el primer equipo si Dios quiere y no nos lo quita y no pasa nada porque toquemos madera en los próximos años Álvaro si no tiene ningún otro nombre más que destacar pues nos quedamos con David Otorbi Sí, bueno creo que es a nivel positivo más allá de como he comentado de Sergi Canos que para mí está empezando a tener esa continuidad y sobre todo con aportaciones de gol que creo que es bueno para él y para el equipo la confianza que está cogiendo poco a poco el de Nules pues bueno al final David Otorbi creo que es importante para el club que jugadores jóvenes con tanta proyección entre comillas que por lo menos creo que tiene unas condiciones físicas que para un chaval de 16 años yo sinceramente me parece que no tiene ningún tipo de sentido o sea el tren inferior que tiene ese chaval las piernas que tiene creo que son fuera de serie a nivel físico ya no te hablo ni que para tema de de fútbol ni más sino simplemente a nivel físico son una auténtica barbaridad y luego creo que lo has comentado tú Sergi es un es un perfil que sinceramente obviamente al primer equipo no va a empezar a jugar ya en el primer equipo pero es un perfil que en el primer equipo quizás nos hace un poco esa falta de un poquito más de descaro en ese uno contra uno de ese llegar a línea de fondo pero bueno al final creo que es un jugador que tiene proyección que es otra muestra de que el Valencia trabaja muy bien su cantera de que los jugadores que se crían en paterna pues consiguen llegar a a tener buenas condiciones y ser importantes en los equipos donde están y que creo que es un jugador que bueno ojalá como has dicho tú toquemos madera que de aquí pues dos tres temporadas empiece a estar en el primer equipo eso querrá decir que no hace falta tirar mucho de más canteranos para para completar las convocatorias pero creo que es un jugador muy interesante que por cierto por como curiosidad subió una historia a Instagram celebrando el pase a la siguiente ronda y puso feliz por los tres puntos luego la borró y subió otra feliz por el pase octavo es una pequeña anécdota del bueno de Otorvi que bueno tuvo ese lapsus a la hora de subir la historia pero bueno creo que muy importante para él y luego también quiero destacar el mensaje que le lanzó Baraja en rueda de prensa que creo que también es muy importante le dijo que esa noche no tenía que mirar el teléfono es decir que para evitar ese como decirlo que se venga arriba que pierda un poco la perspectiva y creo que eso es importante para que mantenga los pies en el suelo que es verdad que ha debutado con el Valencia Club de Fútbol con el primer equipo que no es moco de pavo pero creo que ese mensaje de Baraja es importante para que el chaval pues mantenga los pies en el suelo que mantenga la tranquilidad y sobre todo pues que no empiece a obnubilarse de halagos etcétera etcétera porque ha dado el primer paso pero todavía le quedan muchos por dar tiene que quemar muchísimas etapas acaba de empezar en esto del fútbol pero es un jugador interesante que creo que tiene condiciones para poder hacer un gran papel allá donde vaya ojalá que sea en el Valencia pero creo que es una buena noticia que jugadores salidos de la cantera sigan debutando con el primer equipo y sobre todo que al menos de primeras tengan esa proyección que parece que tiene el bueno de Otorbi desde luego que el mensaje que le lanzó Baraja fue prácticamente el mismo que le lanzó en su día a Javi Guerra que también le dijo que no mirase el móvil y ahora pues a Otorbi como a Javi Guerra Javi Guerra un poquito más porque ya está en el primer equipo pues le queda el paso más importante que es tener regularidad en la élite que eso es muy difícil de conseguir y es lo que diferencia pues un buen jugador a un magnífico jugador esto no son palabras mías sino que son palabras de Baraja cuando se le ha preguntado muchas veces por el rendimiento de Javi Guerra pero voy a repetir a mí me dejó como tú bien has dicho ahora buenas sensaciones y ojalá que lo tengamos pues en el primer equipo dentro de poquito tú Arturo no sé si quieres añadir algo más de David Otorbi si no pasamos ya a otros temas a mí lo único que quiero y mira que detesto este tipo de comparaciones lo vi y cuando lo vi y salvando muchísimo las distancias pero me recordó un poco a Dama Traoré al extremo español del Barcelona que ahora está en el Pula salvando mucho las distancias porque su cuerpo está pero vamos sincerado por los dioses griegos de de la arterofilia pero lo vi y dije hostia tiene empaque y es lo que habéis dicho tiene un físico espectacular y a ver hasta donde llega y que tenga cabeza y que es que el chaval creo que lo he leído hoy en Radio Taroncha que vive que vive en el Cabañar y van miembros del club o su propia gente a llevarlo a Paterna a entrenar ¿no? Sí, bueno creo que no es el Cabañar este es Nazaré eso perdón Nazaré sí vive en Nazaré pero bueno evidentemente pues ya sabéis que es uno de los barrios más empobrecidos de la ciudad de Valencia pero bueno que es un barrio que también está creciendo yo tengo bueno voy bastantes veces a Nazaré y también pues tiene una buena escuela de fútbol bueno de este partido antes de pasar ese Cádiz-Valencia que tenemos por delante sí que comentar lo de Pepelu Pepelu salió bueno tuvo que ser sustituido por un golpe en su tobillo salió cojeando le hicieron pruebas médicas ayer por la mañana y se han descartado que tenga una lesión tiene una fuerte contusión en su tobillo derecho aquí ya en la picadeta decíamos que lo más seguro es que estuviese ante el Cádiz sin ningún tipo de problemas va a estar durante toda la semana pues trabajando con los fisios tratándose ese tobillo para llegar a las mejores condiciones el caso de no poder llegar a Cádiz sería porque Baraja lo reservase de cara al importante calendario que tiene Valencia por delante que tiene esa eliminatoria ante el Z que luego tiene un partidazo en Mestalla ante la Leticia Club de Bilbao que luego si pasa tendrá otra eliminatoria de Copa del Rey y que luego tiene un partido en el Cibitas Metropolitano así que ese sería la única cosa o el único motivo mejor dicho por el que Pepelu no podría jugar en Cádiz pero físicamente sí que estaría disponible para jugar el domingo a las 4 y cuarto en el Nuevo Mirandilla y ahora vamos con la previa de este partido un Valencia que como ya comentábamos en el último programa después de esa victoria ante el Villarreal pues va noveno con 26 puntos un Cádiz que está en puesto de descenso décimo octavo con 15 puntos de los últimos 5 partidos pues no ha ganado ninguno hay muchísimas dudas en torno al entrenador Sergio González de hecho pues muchas voces cadistas dicen de que tendrían que destituir al técnico gaditano pero de momento pues parece que sí que se va a sentar en el banquillo ante el Valencia ¿cómo veis ese partido? porque tenemos ahí el miércoles el partido de Copa no sabemos si el Valencia va a estar más pensando en el Celta que en el Cádiz ¿cómo veis ese encuentro? el Cádiz Valencia Arturo y luego Álvaro huele a caca siendo o sea huele mal huele muy mal ese partido ese partido contra contra el Cádiz porque es lo que te has dicho además yo creo que después del sorteo y vernos en octavos habló ahora mismo de la afición yo creo que va a empezar a circular entre los periodistas los programas haciéndose eco de esa de esa ilusión de esas ganas de copa por parte de los de los aficionados que indirectamente se va a visualizar el foco y se va a dirigir el foco a ese partido y viajas el Valencia fuera de casa creo que solo tiene dos victorias y son rendimiento es un rendimiento bastante bastante flojo dependiendo del objetivo que le quieras poner al equipo las cosas como son pero pero es verdad que fuera de casa quizás hubiéramos esperado un poquito alguna recogida más de puntos alguna victoria más pero sobre todo ya no tanto los puntos sino que el rendimiento del equipo se ve mermado de un tanto si comparas la versión de Mestalla como la versión de fuera se nota y el partido es contra el Cádiz luego vuelves a Mestalla para la Copa del Rey creo que es el típico escenario en el que ves al Valencia palmando también la situación en Liga que justamente el Cádiz es el que ocupa el puesto 18 que es el primero que desciende lo ves que lo tienes a 11 puntos que es el objetivo real que tiene el club que es evitar esa posición número 18 y esos 11 puntos son 11 11 losas para y 11 argumentos para pensar en la relajación ¿no? la relajación bien entendida ¿qué relajación? ¿que nos van a golear 6-0 el Cádiz? no ¿qué? pues que puede salir un poquito más empanado un poquito más frío o que el Cádiz salga con esa intensidad de que dice tengo que ganar este partido sí o sí para poder salir del pozo y volver a verme fuera de los puestos de descenso ¿no? el Valencia va a salir con la esto de como todos los profesionales de este deporte que es ganar el partido pero para ganar un partido de fútbol profesional necesitas eso y una intensidad absoluta independientemente del objetivo que te has marcado y ahí es donde a veces falla el futbolista y donde a veces creo que hemos pecado como equipo cuando hemos salido fuera de casa veo que un Cádiz que tiene menos armas que años anteriores pero que tampoco creo que tenga creo que no está justificado tampoco que esté ahí claramente pero creo que es peligroso y en Cádiz es peligroso y Sergio cuando nosotros visitamos Cádiz no están siendo visitas agradables más la distracción de la Copa del Rey no me hace ser especialmente positivo creo que el Valencia puede y debe ganar pero si no hubiera habido Copa del Rey creo que el Valencia iría con otras energías eso lo tengo clarísimo ojo no descarto una victoria pero veo rascando un empate veo rascando un empate Álvaro a ver para mí yo estoy de acuerdo con Arturo en el sentido de que es un partido trampa por el tema de la Copa del Rey de que se va a hacer un poco el eco de que tenemos ese partido de Copa del Rey en Mestalla la gente sabe ilusionar es lógico y puedes tener ese concepto de partido trampa porque está un poco en medio del partido ante el Celta en Copa del Rey dicho esto creo que el Valencia no puede perder el partido ante el Cádiz creo que el Cádiz está demostrando esta temporada que a mí me da la sensación de que la idea de Sergio González no está terminando de funcionar esta temporada no veo al Cádiz tan fuerte entre comillas o tan como decirlo asentado en una idea de juego como otras temporadas y creo que el Valencia está en una dinámica muy positiva está en una dinámica y en una situación en la que no esperábamos estar a principio de temporada y creo que el Valencia para mí personalmente parte con favorito para este partido y tiene que demostrarlo y lo ha dicho Arturo el objetivo del club es evitar ese descenso estás jugando o vas a jugar ante el que está marcando el primer puesto de descenso es un partido ante un rival directo para los planes y la idea que tiene el club no puedes perderlo porque tienes mejor equipo tienes mejores sensaciones creo que tienes una idea de juego y una idea que transmite el entrenador que los jugadores la están sabiendo llevar a cabo mejor que lo está haciendo el Cádiz y más allá del partido de Copa del Rey el Celta ya llegará pero creo que este partido no se puede perder porque más allá de que si ganas al Cádiz te irías 14 por encima del descenso que a estas alturas pues lo hubiésemos firmado todos a principio de temporada yo soy de los que aunque miro hacia atrás yo siempre tengo un rabillo mirando hacia un rabillo por el rabillo del ojo yo siempre miro hacia arriba y esta jornada yo veo un Athletic Club Real Sociedad que la Real Sociedad puede perder y si tú ganas estás a 3 de Europa League sería en enero sí pero no te esperabas estar en esta situación entonces creo que es un partido para que el equipo demuestre hambre para que el equipo demuestre ser ambicioso para que el equipo demuestre decir vamos a casa al Cádiz sí un equipo que está décimo octavo sí un rival directo para los planes que tiene el club sí pues vamos a ganar y por qué no vamos a acercarnos todavía más a unos sitios donde no entrábamos en las quinielas y creo que es un partido para que Baraja diga hey somos mejores venimos en mejor estado de forma tenemos que demostrarlo esto al final es fútbol lógicamente y puedes venir mejor o peor y el Cádiz te puede ganar 3-0 lógicamente pero creo que el Valencia no puede permitirse perder este partido por varias razones primero porque si pierdes el partido ante el Celta de Copa vas a llegar con una mentalidad algo diferente a que si ganas lógicamente y luego porque creo que perderías una gran oportunidad primero para alejarte todavía más de esos puestos de descenso y alejarte por qué no un poquito más a esos puestos donde quizás no esperabas estar tan cerca a principio de temporada entonces creo que es un partido que puede marcar más de lo que parece lo que puede ser el resto de temporada en Liga del Valencia yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir Álvaro o sea creo que el Valencia no se puede permitir el lujo de ir a Cádiz pensando en el Celta o sea creo que no puede suceder y de hecho creo que no va a ser así yo creo que el Valencia va a ir a Cádiz y va a competir va a competir y yo veo al Valencia pudiendo ganar perfectamente en casa de los de Sergio González porque es verdad que otros años el Cádiz siempre se ha hecho muy fuerte en casa es verdad que otros años hemos ido allí nos han tocado la cara como el año pasado estando Baraja en el banquillo y hemos dado una imagen malísima y siempre nos tienen muchas ganas sobre todo después de siempre nos hemos llevado mal entre aficiones pero desde lo que pasó con Cala y de Akabey pues todavía ha reforzado más ese odio por llamarlo de alguna manera entre clubes pero el Cádiz este año su última victoria en casa fue el 1 de septiembre o sea el Cádiz en casa este año cualquiera que haya ido ahí ha sacado puntos entonces a mí no me vale la excusa de que está ahí la copa de que estamos novenos o sea no el Valencia tiene que ir oye puede perder perfectamente pues claro es fútbol y todo puede pasar pero no competir para mí sería pues muy bueno pues sería muy criticado el equipo si no compite porque creo que tiene equipo suficiente para ir a Cádiz competir y sacar una victoria porque no así que yo estoy de acuerdo creo que el Valencia tiene que pensar en Cádiz y tiene que ir a Cádiz a ganar y el partido del Celta ya vendrá ya vendrá o sea y creo que tenemos la verdad que la plantilla es corta pero son chavales jóvenes tenemos alguna semana por delante prácticamente para bueno hemos tenido una semana ¿no? vamos a tener una semana para descansar para preparar este partido así que yo sinceramente creo que no me vale que el equipo sea caquita como ha dicho antes Arturo ante el Cádiz básicamente porque ya hemos dicho los resultados que ha ido teniendo el Cádiz en casa en los últimos meses un Cádiz que llega con la baja de Roger Martí que prácticamente se va a perder lo que queda de temporada es una baja importante para ellos porque estaba siendo titular y estaba metiendo algún golito que otro y luego tiene la baja de un ex valencianista de Rubén Sobrino que recibió roja directa en el último partido ante los Asuna y no estará ante el Valencia la buena noticia para ellos y mala para nosotros es que recuperan a Escalante y a Brian Ocampo para este partido en cuanto al Valencia bueno pues tenemos las bajas que ya sabemos de Almeida que ya empezó a tocar balón en el césped veremos a ver cuando regresa el portugués y luego Amala y Diakabi porque están en la Copa de África bueno lo de siempre últimas dos preguntas ya acabamos el programa vuestro once y el resultado rápidamente venga no sé por quién empieza quién quiere empezar va Álvaro Arturo quién quiere decir el once del Valencia el once del Valencia venga va Arturo a ver déjame pensar yo creo que también que va a salir con un once bastante titular ponle Mamardasvili en portería Thierry Gallá Mosquera Gabriel Paulista medio campo me parece mentira pero Guillamón se asienta creo que va a ponerlo en la Pepe Lu es que tampoco tenemos mucho más es que las cosas son como son y creo que Fran Pérez hay canos en las bandas y arriba yo creo que va a apostar por Jalen Chucky y Hugo Duro en la portería hemos sido en la portería contra para hacer Pupa yo creo que se guarda Javi Guerra para el partido contra el Celta en Mestalla y eso también me preocupa porque si no lo pones ahí porque sabemos que a ver a priori el partido más exigente diríamos que es el del Cádiz en el sentido de fuera de casa partido en el que los dos equipos quieren cosas en el de la Copa del Rey evidentemente el Celta también quiere pasar pero yo creo que a los aficionados del Celta pese a que no lo hemos mencionado pero está en el sueño de centenario y seguramente les haga ilusión jugar una final de Copa del Rey pero saben que su objetivo principal hoy en día es salir de esos puestos que le acercan a la segunda división pero yo apostaría por ese 4-4-2 o sea que te cargas a Javi Guerra y a Diego López y resultado 1-1 Álvaro te toca a ti Bueno pues Mamar David en portería José Luis Galliá Gabriel Paulista Mosquera Thierry Pepelu y yo personalmente creo que va a volver a apostar por Javi Guerra creo que va a poner a Javi Guerra creo que le va a dar esa confianza para que vuelva a coger pues confianza valga la redundancia y sobre todo ritmo el jugador del Valencia luego Sergi Canos en una banda Fran Pérez en otra yo creo que va a apostar por Diego López de enganche y Hugo Duro arriba creo que el 4-4-2 el doble delantero creo que se lo va a reservar para el Celta creo que que va a jugar con ese Diego López de enganche Hugo Duro solo en punta no descarto que durante el partido pues meta Jaremchuk y mantenga Hugo Duro para jugar con ese doble delantero pero creo que de primeras va a jugar con Diego López un poco de libero entre los centrocampistas y Hugo Duro para hacer esa función de enganche y pues en este caso jugará Hugo Duro solo en punta y de resultado 0-2 yo mi once es Mamar David en portería lateral derecho Thierry lateral izquierdo Gaia central es Mosquera Gabriel Paulista centro del campo Pepe Luguillamón banda izquierda Canos banda derecha Diego López y arriba Hugo Duro y Jaremchuk yo si que veo ese doble delantero ante el Cádiz que también por cierto suele usar un doble delantero y resultado yo digo 1-2 para el Valencia yo veo ganando el Valencia en el nuevo Mirandilla y siendo el último partido de Sergio González con el Cádiz último que quiero comentar es el tema de los centrales a pesar de que la presidenta no pare de decir siempre que ha salido públicamente que el Valencia tiene muy complicado fichar aquí siempre hemos dejado la puerta un poquito abierta de que podría el Valencia fichar siempre y cuando saliese alguien y siempre hemos comentado que los que podían salir eran los centrales está el caso de Paulista y está el caso de Zenk Ozkakar de Zenk Ozkakar que a priori nosotros pues por lo menos yo no tenía pues constancia de que quería salir del Valencia parece ser que ayer informaron los compañeros de relevo que Montela que es el seleccionador de Turquía le ha dicho a los jugadores turcos que son posibles seleccionadores o sea seleccionados perdón para la Eurocopa que tiene que tener minutos y que si no tiene minutos pues se van a perder ese torneo y claro para cualquier futbolista representar a su país pues es lo máximo así que Zenk parece ser de que no va a tener minutos con Baraja y sí que está abierto a escuchar ofertas hay equipos turcos que están interesados en la cesión del futbolista por parte de Gabriel Paulista a mí me consta que Paulista no quiere salir del Valencia Club de Fútbol que solo saldría del Valencia Club de Fútbol si le viene una oferta increíble hablando en el aspecto económico de Arabia Saudí porque no creo que otra liga le vaya a ofrecer alguna cantidad pues parecida a lo que le puedan ofrecer los árabes y si no su intención como ya contamos en verano es quedarse en el Valencia Club de Fútbol y con Pabloista está el problema de los 20 partidos que tiene que jugar para esa renovación automática que aquí ya contábamos no sé si en la picajeta o en comando Che que esa renovación automática le cuenta los partidos siempre y cuando juegue 45 minutos o más si juega 45 minutos o menos pues no le cuenta como partido jugado así que es un bueno son dos temas encima de la mesa del Valencia en caso de que salga uno de ellos que yo pues soy más optimista hoy que hace unas semanas de que pueda salir uno de los dos sobre todo el turco el Valencia iría a por un extremo que esta plantilla necesita un jugador de banda y ahí pues aparecen varios nombres como ya que hemos comentado de Malvin del Real Madrid Castilla lo iremos comentando aquí esto puede cambiar de la noche a la mañana pero sí que el Valencia si sale uno de los centrales Gabriel o Zen pues sí que se va a reforzar en el mercado de enero no sé si se va a reforzar con un jugador que llene Mestalla pues probablemente no pero con un futbolista que tenga dos piernas dos brazos dos ojos y que pueda jugar en el Valencia club de fútbol así está el tema de centrales y bueno pues lo iremos lo iremos comentando si no es aquí pues serán nuestras tertulias de Twitch yo os animo a verlas que son los lunes y los viernes tanto la picadeta como la tertulia bueno chicos lo dejamos aquí próximo partido domingo 4 y cuarto ante el Cádiz haremos programa de cara a ese partidazo de Copa de Rey ante el Celta de Vigo de octavos de final un saludo chicos y a Mún Valencia hasta luego hasta luego pared aquí es l'escud que te honrat penat fin meu es l'escud de l'equip que ens ha fet volar alt amunt ben amunt tan amunt com pot ser